Dime, 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 esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de esquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es estar en Altamar con 200 cueros Que los zafatos de mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Bestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco